inventores, etc, etc y este fue uno que llegó hace unos meses y lo traje aquí porque es justamente de aquí cerquita en Boyacá de una señora que tiene dos hijos adolescentes y la señora vende cebolla miremos lo que están haciendo aquí mi mami no estuvo a una temprana edad ella siempre estuvo sola me enteré que a los ocho meses que tenía mellizos a los siete meses, perdón, que tenía mellizos pues obviamente lloré como tres horas porque pues te imagines sola y con hijos, dos hijos que iba a hacer. Tocó iniciar a trabajar a rebuscarme por cualquier parte entonces fue cuando decidí iniciar en el cultivo de la cebolla aunque muchos años han habido muchas pérdidas, mi mami siempre nos ha sabido sacar adelante ella siempre nos ha inculcado pues valores siempre nos ha dicho que tenemos que emprender que pues así no tengamos toda la plata seamos felices como familia queremos salir adelante queremos que nuestro futuro sea mejor queremos que nuestra calidad de vida mejore nosotros lo que queremos es que como productores podamos vender nuestra cosecha directamente a los consumidores entonces de allí nace la idea de Comproagro decidimos crear una iniciativa para pues ayudar a nuestra comunidad para mejorar un poco la sociedad Comproagro no solamente es un beneficio para Alejandra, para Brian, para mí sino es un beneficio para toda nuestra comunidad Comproagro lo que quiere es inicia a dar sus primeros pasos para dignificar al campesino colombiano para permitirle que él dé a conocer sus productos El emprendimiento ha cambiado nuestra vida y nuestra forma de pensar es para saber que digamos los sueños se cumplen que teniendo fe y luchando por un sueño esto se puede lograr Comproagro es como el cultivo de la cebolla tiene muchos sacrificios pero a la final vale la pena Bueno, ustedes lo van aquí una señora que cultivaba cebolla sus dos hijos adolescentes van a nuestros queos culturales de internet ahí se meten en nuestro programa se capacitan en cómo hacer aplicaciones y montan una página para vender cebolla y de ahí que conocí a la señora me decía ya estaban vendiendo la cebolla en la última cosecha si yo la hubiera vendido como la vendía siempre la hubiera vendido por 12 millones de pesos en internet la vendía en 14 entonces yo me decía oiga esto no es el genio que tiene que ser muy sofisticado y que estudió ingeniería estos dos son estudiantes que el año pasado terminaron en el colegio en un colegio rural aquí en Boyacá entonces la verdad es que hoy en día el acceso a esas herramientas es muy fácil es muy fácil todo lo podemos hacer todo lo podemos hacer en nuestro programa de las puntocoy muchos ejemplos como este muchísimos hay que entender cuáles son esas necesidades y cómo con la tecnología resolvemos esas necesidades entonces en materia de aplicaciones pues estamos haciendo muchas cosas en materia de usuarios seguiremos con los programas que tenemos pero vamos a insistir en uno muy importante y es el teletrabajo nos hemos puesto la meta con el ministro Lucho Garzón del ministro de trabajo pasar de 40.000 teletrabajadores que tenemos hoy a 120.000 teletrabajadores y estamos seguros que lo vamos a lograr en materia de servicios pues seguiremos teniendo los computadores más baratos del continente también tendremos que modificar nuestro marco regulatorio para poder entrar a la OSD y en materia de infraestructura pues seguiremos promocionando el desarrollo de infraestructura llevando 4G a todo el país sacándole más jugo a nuestros más de 7.600 kioscos en las zonas rurales y 900 puntos bio digital vamos a montar un gran proyecto nacional de wifi gratis por todo el país y todo esto lo vamos a hacer asociándonos con las regiones esto no es un plan del gobierno central es un plan que seguiremos haciendo el ministerio de TIC ha demostrado que si puede trabajar con las regiones ha dado excelentes resultados trabajando con todas las gobernaciones con la gran mayoría de municipios y vamos a seguir haciéndolo así ¿por qué? porque en el mundo de las TIC los países no compiten en el mundo de las TIC antes cuando yo era chiquito Alemania competía con Estados Unidos y con Japón hoy no hoy son las ciudades las que compiten en Estados Unidos el Silicon Valley compite con Boston y eso es contra Shenzhen o Shanghai y ellos contra Guadalajara pero ya no son los países son las ciudades o las regiones las que compiten y nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a las regiones a que desarrollen sus ecosistemas de tecnología y de innovación bueno hasta aquí un poco lo que está ahí voy a tomar unos minutos para hacer algunos comentarios sobre el sector de ustedes y el mundo de las TIC voy a empezar con una pregunta y voy a hacer una cosa miren aquí tengo un regalito es una cámara se la lleva el que me conteste esta pregunta ustedes conocen muy bien su industria y hay grandes jugadores internacionales la cadena Hilton Intercontinental el Marriott ¿cuál es la compañía en el mundo en su mundo que hoy más vale hoy más vale ¿alguien? Airbnb es eso exactamente Airbnb 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 es una compañía que hoy vale más de 10 millones billones americanos o sea 10 mil millones de dólares en el mercado es una compañía del negocio de ustedes pero que no es del negocio de ustedes es una compañía de tecnología vale más que los miles de hoteles que tiene Intercontinental y el Marriott y el Hilton y que tiene 600 empleados 600 empleados versus Intercontinental que directos tiene cerca de 10 mil más la cantidad de indirectos que tiene Airbnb clarísimo esta industria ya se está transformando totalmente por las tiendas como muchas otras industrias como muchas otras industrias existen pues nuevos modelos entre las 10 compañías más innovadoras en la industria hotelera no hay ninguna tradicional y entre ellas la gran mayoría son emprendedores como la señora La Cebolla que está creciendo como un Airbnb y toda la cadena de valor de la industria turística lo estamos viendo lo estamos viendo esas transformaciones esta es una diapositiva de Google que también la tenía Chris en su presentación anterior y es ese consumidor como planea su viaje como planea el tema no voy a entrar en detalles porque Chris creo que hizo una muy buena presentación y se fue a fondo en el comportamiento del consumidor pero el 74% de los viajeros de placer el 77% de los negocios lo hace por internet lo hace por internet es una es una realidad es una realidad hoy vinimos aquí con el equipo del ministerio de TIC en el esquema de seguridad con Waze con Waze y lo obvio es que uno con Waze que es de Google ya parecen dos convenciones pero son la misma y si uno quiere un hotel pues si no está ahí se parece la oportunidad porque si no está ahí no existe para el 74% de los viajeros de placer y para el 77% de los viajeros de placer no existe si no está ahí no existe esos viajeros pues utilizan para todo 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 internet para definir a dónde van e investigan compran reservan comparten sus experiencias y posviaje también utilizan la tecnología el 65% de los viajeros de OSFI y el 69% de los viajeros de negocios hacen búsquedas online antes de decidir a dónde o cómo van a viajar esa es una realidad y ustedes las están viendo todos los días en 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 sus negocios y muchos creen que es que esto pasa en Estados Unidos y aquí no mentiras aquí ya pasa aquí ya pasa aquí el año pasado el 52% de los dólares de internet compran por internet y teníamos una barrera todavía la tenemos de las compras online y en los medios de pago porque es oye ¿quién puede pagar por solo el que tiene tarjeta de crédito? ¿qué pasa con el que no tiene tarjeta de crédito? pero resulta que fuimos al congreso y sacamos una ley la ley de inclusión financiera que la sacó el ministerio de acción en el ministerio TIC el año pasado y está en su reglamentación que la terminaremos en los próximos meses y a fin de año vamos a tener a mucha gente muchas compañías nuevas de pagos online que solucionemos ese problema de que pues de que solo ciertas personas pueden tener acceso a los sistemas bancarios Colombia es un país donde la penetración bancaria sigue siendo muy baja pero con esta ley haremos que cada celular se convierta en una sucursal bancaria y de esa forma ahora mucho más sistemas de pago online y de esta forma pues esto va a crecer enormemente el comercio electrónico el año pasado creció más del 40% los productos más comercializados están en transporte aéreo y las reservas hoteleras y cuando ustedes ven hoy en día en su programa de emprendimiento por ejemplo tenemos a varios emprendedores ya montando con las compañías de transporte terrestre sistemas de compra online de etiquetes terrestres eso es una realidad compramos pasajes de avión alejamiento ya empezamos repito a comprar boletos de bus paquetes de vacaciones alquiler de carros miren el negocio de alquiler de carros en nuestro programa de emprendimiento es una compañía que se llama Todos en Cuatro ¿alguien la conoce? ¿alguien la ha usado? Todos en Cuatro los invito a que nos miren alquiler de carros baratísimo baratísimo cualquiera que tenga un carro lo puede poner ahí y alquilarlo por horas o por días es una compañía de la compañía de transporte de mayor crecimiento que muy seguramente le va a pasar lo mismo que al de Uber ¿no? que las compañías del alquiler de carros se le van a venir contra aquí está la viceversa y dice ¿acá viene? toma nota de la viceversa porque ahí vamos a tener problemas regulatorios y es verdad yo no quiero meterme en el debate regulatorio si es legal o no es legal pero es una realidad y esos consumidores están cambiando enormemente y cada vez más y quiero en este video mostrarles un poco como que entiendan que pasa en los consumidores que pasa en los consumidores y sobre todo en los futuros consumidores miremos este video un bebé con una tableta como cualquier bebé colombiano ya va a una revista y ¿qué hace? oye trata de interactuar con la revista eso no funciona eso está roto o qué eso no funciona ¿qué? no, andón está roto por su tableta ¿qué está roto? ¿qué está roto? ¿qué está roto? el dedo no funciona o no funciona te vuelvo la tableta es una realidad y es una realidad en Colombia hoy hoy más del 80% de los colombianos en las ciudades de más de 50 mil habitantes son usuarios de internet esto no es el mundo gringo es el mundo colombiano hoy y ustedes lo ven en todo hoy por ejemplo los colombianos estamos más frente a un celular que frente a un televisor o frente a un periódico o frente a una revista ¿cuántas de ustedes mismos miran el celular al día? permanentemente y todo lo quieren en el celular todo absolutamente todo esos consumidores ya cambiaron y eso hace que los modelos de negocio también cambien y hay muchísimos ejemplos y no voy a entrar aquí no hay muchos ejemplos pero hay uno que es muy cercano a mí que es Top Rural en España donde tiene más de 15 mil alojamientos fotos videos opiniones más de 26 mil empleos relacionados y en 8 idiomas funciona Top Rural que ha impulsado enormemente el turismo rural en España enormemente lo ha cambiado radicalmente no solo de cara al consumidor sino también toda su cadena de valor todo lo que hay detrás todos los suministros a los hoteles rurales en España la segmentación del mercado este es el más exitoso de Europa Europe Senior Touring turismo para las personas de la tercera edad especializado totalmente en eso y antes los pensionados iban a la agencia de viajes a comprar esos paquetes hoy hacen todos sus planes aquí porque además no es solo un servicio de viajes es toda una red social en donde comparten actividades experiencias prácticas y van más allá del turismo ¿no? se comparten hasta los remedios caseros y ese tipo de cosas y como dijo Cris antes y fue la presentación de Cris la reputación online es clave para el éxito del negocio es clave hoy en día ninguno en Colombia se salva de TripAdvisor o de Google y de los comentarios hoy en día un consumidor puede destruir un negocio uno con las redes sociales un consumidor y no voy a entrar repito mucho a este tema pero porque Cris lo vio profundamente en su presentación pero ¿qué servicios espera la gente tener que solicita la gente de reservaciones online información en tiempo real mediante encuestas la información del área todo el tema de fidelización de clientes de los programas de puntos de fidelización mapas de la zona reservaciones check-in check-out desde el teléfono celular de todo tipo de aplicaciones cada vez más al punto en el que lo primero que piden eso sí es que haya wifi lo primero eso sí es que no tengo wifi está muerto a menos de que tenga un concepto claro de desconexión que también hay eso es un nicho específico pero hoy en día el 86% de la gente quiere wifi pero además gratis además gratis y cuando ustedes ven que satisfechos están los huéspedes con un servicio pues claro en ubicación en servicio en comida en precio lo que siempre han evaluado pues pesa pero cuando no tienen internet pesa el 59% es decir el que no tiene internet está está muerto y además pues vienen muchísimas tecnologías y estoy seguro que ustedes han visto muchísimas de ellas pero yo encontré este video que me pareció muy interesante sobre tecnologías para los hoteles que ya están distribuidas y no 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué retos enfrentamos? ¿Qué retos tiene la industria? Hay uno muy grande que lo vemos hoy en día con Uber o con Airbnb. Airbnb, una gran tendencia es el compartir, o como el ejemplo que les ponía yo de todos en cuatro, el compartir las cosas. El ejemplo de salir a una vuelta, pues que comparto el carro, comparto, como el caso de Uber, o dónde quedarse. Repito, Airbnb es un ejemplo, pero hay muchísimos otros sitios en los cuales se comparten apartamentos. También, ¿dónde comer? También existen ya muchos, muchos sitios en los cuales la gente empieza a compartir cosas. Así que hacer, hay muchísimos sitios que están revolucionando de esto a punto de compartir también experiencias en ese quehacer. Ustedes, ustedes con un gran liderazgo aquí en esta industria, tienen un gran plan estratégico sectorial de turismo 2014-2018, que, pues, actualmente la que tienen que presentar muy bien es la viceministra, pero yo creo que en el mundo de las TIC tenemos que trabajar con el sector turismo en cuatro áreas, en cuatro áreas muy importantes. Primero, en mejorar los servicios de turismo en línea, en hacer que más turistas del mundo vengan a Colombia a través de los servicios en línea, que mejorar totalmente esos servicios. Segundo, tenemos que mejorar los sistemas de gestión de turistas, de prestadores.